Avanza a esta hora en el Congreso la discusión de la reforma tributaria que parece entrar ya en su recta final. Por eso vamos con Michael Buitrago, quien tiene más detalles de este debate. Michael, buenas noches y ¿qué más nos puede contar? Muy buenas noches. Ya se completan más de 12 horas de discusión y de votación en el Congreso de la República. Aquí en el Senado primero se generaron varias discusiones, en lo que tocó establecer una subcomisión para después presentar varios de los artículos y así fueron votados en primer lugar 69 artículos de la ley de financiamiento, después sin algunas proposiciones fueron votados 84 y después 12 artículos nuevos ingresaron a la plenaria del Senado. En cuanto a los artículos que en este momento están llamando la atención del debate, se tiene que ver con el impuesto plurifásico a las gaseosas porque el de cervezas ya fue aprobado, impuestos o la sobretasa también al sistema financiero que en este mismo instante lo están debatiendo y el polémico que llama la atención de pedir cárcel para aquellos evasores que tienen demasiadas deudas con la DEAN. Pero le voy a pedir a mi compañero Hernando Vivanque que por favor enfoque en este mismo instante la plenaria del Senado mientras les doy dos de los asuntos que también han llamado muchísimo la atención. ¿Qué tiene que ver? Que entre los beneficios tributarios y el recaudo esperado. Lo que denuncian los sectores de oposición y alternativos es que entre los beneficios de las exenciones a todos los sistemas más millonarios se está hablando de una menor tarifa a la mega inversión que bajó al 27%, exenciones a la economía naranja a 70 sectores, menor tarifa de renta en el 30% y un descuento de IVA por bienes de capital, que eso más o menos genera unos beneficios de 9 billones de pesos. Pero en cuanto al recaudo se está hablando que solamente se podrá llegar a 7.1 billones de pesos, es decir, entre las exenciones y beneficios se habla de más de 9 billones de pesos, pero con el recaudo hasta el momento solo se llega hasta 7.1 billones. Pero también llama la atención un artículo nuevo que presentó Jonathan Tamayo y tiene que ver con un impuesto a los servicios de entretenimiento para adultos a través de las webcams. ¿Eso qué quiere decir? Que se cobraría a las mujeres que se prostituyen a través de las webcams y también a aquellos que pagan por ese servicio también se les podría cobrar un impuesto adicional. Es hasta el momento de esta discusión, aquí van a seguir debatiendo y todavía está en vilo si se lleva a cabo o no extras adicionales el día jueves y el viernes. Esa es la información hasta el momento. Michael Vitrago, Red, más noticias.